Hola pilateras y pilateros espartanos, bienvenidos a una clase más en la que vamos a trabajar todo nuestro cuerpo en sólo 15 minutos. Esta clase es un nivel 3 por lo que prepararos que va a ser un poquito intensa, espero que os guste. Vamos a por ella. Empezamos con las piernas bien abiertas, más abiertas del ancho de cadera, deditos de los pies dirigidos ligeramente hacia afuera, alargo, coronilla, flexiono ligeramente, rodillas, crezco un poquito, inhalando, sube manos, arriba, baja culete, profundiza en tus caderas, exhala, mete ombligo, abre brazos en cruz. Inhala, arriba, manos, hombros lejos de orejas, baja culete, exhala, mete ombligo, 2, seguimos, inhala, bajo, alarga todo lo que puedas, exhala, 3, 2 más, inhala, abajo, crece, exhala, 4 y una última, inhala, abajo, nos quedamos abajo, exhalando, conecta escápulas atrás y abajo, inhala, sube hombros a orejas, alargando tus costados, exhala, abajo, paletillas, inhala, arriba y una más, exhala, abajo, desde aquí, inhalando, abre brazos en cruz y en la siguiente exhalación voy a llevar la mano izquierda al suelo, estiro la pierna izquierda y abro el brazo derecho al techo, lo miro, inhalo aquí, exhalando, vuelvo a subir en cruz, piernas flexionadas, inhalo, crezco, exhalo, mano derecha al suelo, estiro la pierna derecha, mirada al techo, inhala aquí, exhala, vuelve en cruz, hombros lejos de orejas, inhala, crece, exhala, mano izquierda al suelo, estiro la pierna izquierda, miro al techo, inhala, exhala, vuelvo a abrir en cruz, una más, inhala, crece, exhala, mano derecha al suelo, estiro pierna derecha, miro al techo, exhala, vuelve en cruz, desde aquí, relajamos las manos y llevamos los deditos del pie derecho hacia el inicio de la esterilla, exhala, giro el tronco hacia la derecha y elevo el talón izquierdo atrás, inhala, sube manos arriba, crece, exhala, lleva manos al suelo, justo debajo de hombros, inhala, abre un poquito pecho, exhala, pirámide, relaja cabeza, piernas abiertas al ancho de cadera, deditos de los pies, bien apoyaditos en el suelo, deditos de las manos, bien abiertos, inhala, y al exhalar, junta los dos pies en el centro de la esterilla, inhalando, saca pierna derecha atrás y arriba, exhala, lleva rodilla al pecho, adelante, abro pecho, inhala, arriba, estira todo lo que puedas, exhala, mete ombligo, dos, vigila que no caiga cabeza, inhala, que se mantenga bien alineada con el cuerpo, exhala, tres, inhala, arriba, exhala, cuatro y una más, inhala, arriba, 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 y en la siguiente exhalación lleva la rodilla al pecho e intenta colocar el pie derecho entre las manos, apoya rodilla izquierda en el suelo, inhala aquí, exhalando, verticaliza, asegúrate que el pie derecho queda justo debajo de la rodilla y la rodilla izquierda justo debajo de la cadera, apoya los deditos del pie izquierdo, hombros lejos de orejas, mete bien faja abdominal, inhalando, sube manitas arriba, y al exhalar desde aquí arriba, crezco, en posición de zancada, inhala, baja, exhala, dos, con ritmito, inhala, exhala, tres, inhala, mete bien barbilla, cuatro, inhala, cinco, inhala, seis, inhala, siete, inhala, ocho, inhala, nueve, una más, inhala, diez, me quedo aquí arriba, inhalando, sube manos, hombros lejos de orejas, y al exhalar, echa el peso hacia adelante y coloca las manos de nuevo al lado del pie derecho, inhala, abre pecho, exhala, pie derecho atrás, posición de tabla, manos abiertas al ancho de los hombros, mete bien barbilla, mete bien faja abdominal, inhala, inhalando, baja codos pegados, exhala, una, solo cinco, inhala, exhala, dos, si te cuesta mucho apoyo rodillas, inhala, exhala, tres, inhala, exhala, cuatro, una más, inhala, exhala, cinco, pirámides, estira, relaja cabeza, mirada a los pies, junta de nuevo los pies en el centro, inhalando, pierna izquierda, atrás y arriba, exhala, mete ombligo, pierna al pecho, una, inhala, atrás y arriba, exhala, dos, inhala, arriba, exhala, mete ombligo, tres, que no caiga barbilla, inhala, exhala, cuatro, una más, inhala, arriba, exhala, cinco, y de aquí intenta colocar el pie izquierdo entre las manos, apoya rodilla derecha en el suelo, inhala, abre pecho, exhala, verticaliza tronco, asegúrate que se queda justo el pie izquierdo debajo de la rodilla, justo la rodilla derecha debajo de la cadera, mete bien faja abdominal, inhalando, sube manos arriba, apoya deditos del pie derecho, exhala y sube, una, con ritmito, inhala, exhala, dos, peso a la pierna de atrás, tres, barbilla adentro, cuatro, inhala, cinco, inhala, seis, abdomen bien activo, siete, inhala, ocho, inhala, nueve, inhala, bien, nos quedamos aquí, crece lo que puedas, inhala, manos arriba, y al exhalar echa el peso adelante y coloca las manos a los lados del pie, inhala, abre un segundito pecho, exhala, pierna izquierda atrás, posición de tabla, cinco flexiones más, mete bien barbilla, mete faja abdominal, inhala, baja, exhala, una, codos pegados, abajo, dos, si no puedo con rodillas, abajo, abajo, tres, mete bien abdomen, abajo, cuatro, y última especial, voy hasta abajo, 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 y me quedo tumbado, bien, coloco la frente en el suelo, hombros lejos de orejas, piernas abiertas al ancho de cadera, conecto escápulas atrás y abajo, estiro manos adelante, manteniendo la distancia entre los hombros y las orejas, empujo bien con el pubis contra el suelo, inhalo, aquí ya al exhalar voy a subir, pierna derecha y brazo izquierdo, una, solo tres, inhalo, dos, inhalo, tres, descanso y cambio de lado, pierna izquierda, mano derecha, una, inhalo, dos, inhalo, tres, descanso y voy a subirlo todo y voy a ir alternando derecha, izquierda, derecha, izquierda, para ello inhalo aquí, exhalo, subo tronco, cabeza, piernas, brazos, todo arriba y al exhalar vamos a nadar, dale, 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 derecha, izquierda, derecha, izquierda, cojo, 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 suelto, 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 cojo, 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 suelto, 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 dos, cojo, 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 suelto, 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 tres, cojo, 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 suelto, 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 cuatro, cojo, 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 suelto, 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 cinco, seguimos un poquito más, dale fuerte, mirada al suelo, activa bien tu espalda, Última reta final. Inhala, exhala, relaja. Muy bien. Desliza las manos hacia abajo, apoyándolas justo a la altura del pecho. Apoya los deditos de los pies en el suelo. Inhala. Y al exhalar, mete bien pubis, empuja y en una tabla sube arriba. Inhala en posición de tabla. Exhala. Pirámide. Estira bien tu espalda. Relaja un segundín. Buen trabajo. Inhala, eleva talones, flexiona rodillas. Mira el espacio entre tus manos. Exhala, salta, piernas cruzadas detrás de las manos y nos sentamos. Desde aquí crece un segundito. Inhala. Y al exhalar, piernas delante. Buen trabajo, eso es. Vamos a por el sacacorchos. Coloca las piernas bien juntitas en el centro. Inhala, abre un poquito pecho. Y al exhalar, vamos a ir redondito hacia atrás, colocando los codos en el suelo, justo debajo de los hombros. Acercamos un poquito los codos y los llevamos lo más atrás posible. Palmas de las manos en el suelo. Llevo pubis hacia esternón, empujando con la lumbar contra el suelo y activando bien faja abdominal. Inhala aquí. Y al exhalar, pierna derecha caja, pierna izquierda caja. Dos piernas bien juntas. Desde aquí, inhalando, vamos a la derecha. Abajo. Estiro, exhalo, vuelvo por la izquierda al centro. Cambio de lado. Bajo a la izquierda. Alargo. Estiro. Vuelvo por la derecha. Dos. Derecha. Abajo. Estiro. Izquierda. Tres. Seguimos. Izquierda. Abajo. Estiro. Derecha. Cuatro. Dos más. Derecha. Abajo. Estiro. Izquierda. Y una más. Izquierda. Abajo. Estiro. Derecha. Me quedo aquí, activo bien abdomen. Bajo un poquito más y coloco directamente las manos detrás de la nuca. Relajo. Cabeza. Hombros lejos de orejas. Lumbar bien apoyada en el suelo. Piernas encaja. Alargo. Coronilla. Inhala. Y al exhalar, codo izquierdo, rodilla derecha. Y cambio inhalando. Cambio de izquierdo, derecha. Izquierdo. Tres. Izquierdo. Cuatro. Izquierdo. Cinco. Izquierdo. Seis. Lumbar bien apoyada. Siete. Cuello relajado. Ocho. Mirada al ombligo. Nueve. Una más. Diez. Abrazo y descanso. Buen trabajo. Estiro y balanceo suave. A un ladito. Y a otro. Eso es. Desde aquí, apoyamos los pies en el suelo. Piernas bien juntas. Manos al techo. Palmas se miran. Inhalando, sube manos arriba. Y al exhalar subimos vértebra, vértebra, vértebra en un roll up. Cervical. Dorsal. Dorsal. Lumbar. Estirando piernas. Sacamos bien culete llevando los isquiones hacia el suelo. Relajamos los brazos a los lados del cuerpo. Inhalando. Crece todo lo que puedas. Y al exhalar vamos adelante, vértebra, vértebra. Cervical. Dorsal. Lumbar. Adelante. Inhala quieto. Hombros relajados. Y en la siguiente exhalación, vértebra, vértebra. Despacito. 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 Subimos. Arriba. Vuelve. Inhala. Manos arriba. Y exhala. Vamos a bajar un poquito, redondito, poniendo el peso sobre mis isquiones, flexionando rodillas. Busco el equilibrio un poco atrás, pero no redondito, sino abriendo bien pecho y con hombros lejos de orejas. Activo faja abdominal. Manos delante. Palmas se miran. Inhala. Y al exhalar, pierna derecha caja, pierna izquierda caja. Junta las dos piernas en el centro. Abre bien pecho. Inhala. Y exhalando, estira piernas. Inhala. Dobla. Abdomen activo. Exhala. Dos. Inhala. Tres. Inhala. Cuatro. Inhala. Aguanta. Cinco. Abdomen fuerte. Seis. Dos más. Siete. Una más. Ocho. Y me quedo. Cinco. Abre pecho. Cuatro. Tres. Dos. Una. Flexiona. Coge por encima de las rodillas. Redondea todo lo que puedas. Espalda, mirada al ombligo. Inhala. Atrás. Sin tocar con cabeza. Exhala. Equilibrio arriba. Sin tocar pies. Atrás. Equilibrio arriba. Atrás. Equilibrio arriba. Y una más. Atrás. Equilibrio arriba. Desde aquí volvemos a apoyar los pies en el suelo, pero esta vez abiertos al ancho de caderas. Colocamos las manos detrás, dirigiendo los deditos hacia la pared de atrás. Abrimos bien pecho. Conectamos hombros atrás y abajo. Apoyamos bien pies en el suelo. Inhala. Y al exhalar, eleva glúteo, posición de mesa. Una. Inhala. Baja. Exhala. Arriba. Dos. Inhala. Inhala. Baja. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Y una más. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Abajo. Y al exhalar, cruza tibias y verticaliza. Buen trabajo. Seguimos un poquito más. Inhala. Sube manos arriba. Crece todo lo que puedas. Exhala. Manos al suelo. Peso adelante. Coloca rodillas en el centro. Bien juntitas. Y coloca manos justo debajo de hombros. Apoya deditos de los pies. Inhala. Y al exhalar, pirámide de nuevo. Piernas juntas. Relaja cabeza. Inhala. Flexiona. Rodilla. Eleva los talones. Baja pecho lo que puedas. Hacia los muslos. Exhala. Estira piernas intentando que el pecho no suba demasiado. Inhala. Flexiona. Abre bien pecho. Exhala. Estira. Y una más. Inhala. Flexiona. Exhala. Estira. Quédate aquí. Inhala. Y al exhalar vamos con tabla con manos. Inhala de nuevo. Y exhalando baja lento al suelo. Mirada al lado derecho. Coloca el codo. O sea, mirada al lado izquierdo. Coloca el brazo derecho. Justo dejando el codo a la altura del hombro. Mano a la altura del codo. Sube pierna izquierda. Y gira lo que puedas para abrir sobre tu pecho trabajando la torsión. Inhala. Abre bien pecho. Tres respiraciones. Exhala. Cabeza relajada. Una. Inhala. Exhala. Dos. Y una más. Inhala. Exhala. Tres. Inhala aquí. Al exhalar vuelve al centro despacito y cambiamos. Coloca el brazo izquierdo. Codo a la altura del hombro. Mano a la altura del codo. Mirada al lado derecho. Eleva pierna derecha. Y gira todo lo que puedas. Cuerpo trabajando la torsión. Inhala. Abre bien costillas. Exhala. Una. Inhala. Exhala. Dos. Y una última. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Y al exhalar vuelve al centro. Lento. Coloca frente en el suelo. Manos a la altura del pecho. Inhala. Exhalando. Redondea despacito. Culete a talones. Frente al suelo. Y estira un segundito en esta posición. Disfruta de la sensación de descanso. Del estiramiento del cuerpo. De la relajación. Inhala profundamente. Y exhalando. Lento. 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 Verticaliza. Muy buen trabajo. Espartanos. Una clase más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso muy grande.